La Asociación de Empleados de Comercio Algunos retoques que le han hecho a este proyecto Y Eduardo Vaseguinolasa que nos visita hoy nos va a comentar de qué se trata Eduardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días Gracias por venir Gracias por invitarnos y darnos la posibilidad de la parte que representamos De nuestros afiliados del Sindicato Empleados de Comercio Tener la posibilidad un poco de seguir hablando sobre el proyecto Y dando a conocer un poco las últimas reuniones que hemos tenido con el bloque de senadores En la capital provincial esta semana que pasó Básicamente tuvimos una reunión con el bloque justicialista Donde nosotros seguimos trabajando por el tema del descanso dominical Donde nosotros consideramos que más allá de ayudar y de comprender a la familia mercantil De todos los trabajadores Es un derecho que realmente tenemos que trabajar para que el empleado mercantil lo pueda disfrutar La semana entrante que te decía estuvimos reunidos con el bloque justicialista Donde presentamos una nueva posibilidad para seguir debatiendo el tema Y que esté presente en todos los legisladores de la provincia de Santa Fe Una de las modificaciones que se incorporó es dar la posibilidad Es decir, nosotros trabajamos por un derecho Pero siempre pensamos en la posibilidad de que ese derecho pueda llegar a gente Y pueda tener un cierto beneficio en otros aspectos La posibilidad de que el shopping Que es el ámbito donde más discusión habría para aplicar el descanso dominical Tendría la posibilidad de poder estar abierto los días domingos En el horario de 14 a 22 Con la generación del primer empleo o empleo universitario Y otra de las modificaciones que también estuvimos charlando Y estuvimos debatiendo para tratar de poder llegar a una solución A este derecho que reclamamos La posibilidad también que los locales comerciales Que habían salido en el proyecto original en la Cámara de Diputados Donde el dueño con una capacidad de 70 metros cuadrados podía ser atendido En este caso damos también la posibilidad de que el local comercial Que tenga hasta 100 metros cuadrados pueda ser atendido por sus propios dueños Esas son modificaciones que se hicieron al proyecto que salió de Diputados Exactamente Nosotros, eso lo hablamos, te decía anteriormente, con el bloque justicialista Donde estamos debatiendo ese tema, le estamos dando la posibilidad Y en cuanto se puedan realizar las modificaciones Ese proyecto pueda volver a Cámara de Diputados Tenemos consenso del bloque justicialista De la diputada Inesbertero del Socialismo Donde nosotros lo que podamos consensuar con la Cámara de Senadores Ellos aprobarían esas modificaciones ¿Cuáles son los bloques o aquellos legisladores que más resisten este tipo de proyectos, Eduardo? Nosotros lo habíamos planteado el año pasado Después que tuvo la aprobación de Cámara de Diputados Seguimos dialogando con todos los bloques Nosotros le llevamos toda la propuesta Hay algunas localidades donde hay senadores que representan En el caso específico de San Justo, el senador Borla De hecho, el descanso dominical existe En la ciudad de Casilda, el descanso dominical existe En Cañada de Gómez En muchas localidades de la provincia de Santa Fe De hecho, sin haber una resolución a nivel provincial Se está cumpliendo eso Pero lo importante y lo que nosotros queremos Lo que queremos recalcar siempre Cuando hablamos sobre este derecho Que hay algo muy importante Cuando la política se ha subordinado a la economía Hemos tenido los grandes problemas Que ha sido la década del 90 Precarización, extensión del horario laboral Y todo eso Esta sería una buena oportunidad Donde se reindivique la política Es decir, deja de ser subordinada a la economía Ahí vamos a tener otro tipo de solución A estos derechos que nosotros reclamamos para los trabajadores ¿Qué le dijeron los senadores justicialistas A estas modificaciones, al proyecto A la rapidez con la que se puede llegar a aprobar? Tuvimos, la verdad que tuvimos una buena respuesta Ahora sería la posibilidad de empezar a tratar Las comisiones, las de economía Las de constitucional y la laboral Es decir, nos salimos con una respuesta positiva Un ámbito de discusión Y donde se van a analizar todas estas posibilidades Que ya te digo, nosotros siempre estamos en posibilidad No tajante de una posición que nosotros defendamos Sino que estamos abiertos a la discusión Te quiero aclarar que este proyecto Fue presentado en su momento Cuando se aprobó en la Cámara de Diputados Con los sectores empresariales de la ciudad de Rosario Mayoristas, minoristas de supermercados Y la parte sindical nuestra Ese proyecto de modificación donde hablábamos del horario De 14 a 22 No incluye a los supermercados Es decir, los supermercados que pueden estar dentro del complejo del shopping O por fuera, estarían cerrados Ah, esos estarían cerrados Eso estarían cerrados Eso no incluye los supermercados que pueden estar dentro del shopping Todo supermercado va a estar cerrado el día domingo Le han planteado esto, me decías También a las cámaras empresarias Que se verían involucradas en este proyecto Supongo Los de capital internacional o nacional Debe ser el donde hay mayor probabilidad de conflicto Sí, un poco más de resistencia En el sentido de De no sentarse a debatir un poco esta propuesta Por eso te digo que el proyecto lo hemos presentado con las cámaras locales Empresariales De supermercados mayoristas, minoristas Hemos tenido una amplia adhesión Del Consejo Deliberante de la Ciudad de Rosario Donde se expidió en un comunicado en su mayoría Es decir, el consenso está Falta incorporar a ver en el debate Estas modificaciones que nosotros estamos presentando en este momento ¿Con los dos grandes shopping han tenido diálogos? ¿Se los han planteado? ¿O una vez que salga la ley tendrán que acatar y listo? Hemos tenido reuniones con los titulares de los shopping Ellos aducen sus necesidades de tener abiertas Siempre nosotros consideramos que este tipo de instituciones Estos shopping figuran o funcionan como aldeas protegidas Donde hay un determinado dueño Donde alquilar los locales Y obliga a determinados locales a tener abiertos Y no nos olvidemos otra cosa también Que la ciudad se desarrolló urbanísticamente En función de los shopping comerciales Que existen en esta ciudad Por ahí desprestigiando O dejando en consideración a otros centros comerciales De la ciudad de Rosario Todo el desarrollo urbanístico fue hacia eso Entonces me parece que necesito un debate Y consensuar algunas cosas con respecto a este tema Muy bien Respecto de los shoppings Ustedes plantearon ya hace un tiempo El tema de la seguridad de los trabajadores mercantiles Al momento de irse debe ser fundamentalmente Lo supongo que a la hora que cierran 22 horas Esto es así Me has traído una encuesta, Eduardo Sí, nosotros estuvimos trabajando Porque una de las preocupaciones que teníamos también Era el tema de la seguridad de muchos trabajadores Principalmente en el horario de ingreso Y en el horario de egreso Alrededor de las 22 horas Con el inconveniente de esperar el ómnibus Entonces nos pusimos En función de que la gente llamaba Y nos pusimos a trabajar Y en ese sentido te quiero decir Que hemos tenido una satisfacción Una respuesta del Ministerio de Seguridad Nosotros por carta documento Notificamos al Ministerio de Seguridad Tuvimos reuniones con los sectores empresarios En el Ministerio de Trabajo Y con satisfacción te digo Que hemos tenido esa respuesta Donde se han intensificado Algunos controles policiales En el horario de salida Principalmente cuando la gente sale del trabajo Tiene que esperar el ómnibus Y ahí se han producido los hechos delitivos Si vos mirás la encuesta En el alto Tenemos un porcentaje de un 31% Que ha sufrido robos Y un 8% que ha tenido un intento Y se modifica Se eleva un poquito en el portal Donde se eleva un 43% Y un 4% Y un 4% lo que es el intento Pero en eso nos sentimos reconfortados Y seguimos trabajando Por supuesto con el Ministerio de Seguridad Con el Ministerio de Trabajo Para seguir profundizando esas medidas De precaución Principalmente de prevención Para nuestros trabajadores Ha disminuido a partir de Vos me decías Mayor presencia policial Es lo que se ha visto hasta ahora El tema del cierre más temprano Todavía está en negociación Colectivo Y mejor frecuencia de las unidades ¿Eso está viéndose? Eso se está verificando Y seguimos trabajando en conjunto Ya te digo Se ha formado una comisión de seguridad A lo cual participamos Y hemos tenido resultados en ese aspecto Bien Eduardo, respecto de Hablábamos en el bloque anterior Con gente de la Federación Gremial de Comercio e Industria De la actividad que bajó y demás ¿Cómo lo están visualizando ustedes Desde el sector sindical? El tema del empleo Nosotros desde el punto de vista sindical nuestro Tenemos dos elementos de referencia De los cuales Uno, la preocupación Por el alquiler de los locales comerciales También de las casas de familia Donde hemos tenido reuniones Con el sector empresario Y la Cámara Inmobiliaria Para prevenir una escalada Una alza de los alquileres En forma desmedida Donde se estaban proyectando Ciertos índices de inflexión Entonces Hemos tenido reuniones también Hemos llegado a un consenso En ese aspecto Donde hemos acordado Un aumento equilibrado De los locales comerciales En forma anual En un 25% También estuvimos trabajando En lo que respecta A la actividad mercantil Nosotros empezamos a visorar Algunos locales comerciales Que estaban en alquiler Que se dejaron de alquilar Pero no hay una drástica actitud Con respecto a despiro Y todo eso Simplemente Algunos movimientos lógicos De la temporada Pero hasta ahora No hemos notado grandes cambios Con respecto a eso Bien ¿Y lo que están haciendo Algunas previsiones Algunas proyecciones Respecto de la actividad Ven que puede llegar a levantar Desde el sector de ustedes? Nosotros consideramos Que la situación Hoy por hoy Está estable Es decir Ya te digo Nosotros lo referenciamos Con las encuestas Que tenemos Respecto a algunos despidos De las empresas Que se nos van acercando Las bajas Que tenemos nosotros Pero hasta ahora Es una actividad comercial Que está Dentro de los parámetros Lógicos De la actividad Que tenemos nosotros Cambios de temporada Fin de De la temporada de verano Bien Y desde el punto de vista De De control Días atrás Era noticia Un bar de nuestra ciudad Que fue demandado Tenía empleados Anotados por Cuatro horas Trabajando Ocho horas ¿Cuál es la realidad Que ustedes están viendo Desde este punto? Que me parece Que es moneda corriente Esto Lamentablemente Sí Es moneda corriente Pero en ese sentido Hemos tenido Respuesta Del Ministerio De Trabajo Y te puedo decir Que hoy El Sindicato Empleado De Comercio Es uno de los sindicatos Más activos En este momento En la ciudad De Rosario Y que más inspectores Demanda El Ministerio De Trabajo Y tenemos La suerte Y la tranquilidad También que nos ha respondido En ese aspecto El Ministerio De Trabajo Así que en eso Estamos trabajando Y estamos trabajando Ya te digo Constantemente Todos los días En ese tipo De situaciones De temáticas Bien Muchas gracias Por venir Eduardo Bueno Gracias a vos Por darnos el espacio Y que la gente Tenga la posibilidad De conocer Nuestros proyectos Gracias por venir Bueno Gracias a vos Ahí estaba La realidad De los empleados De comercio Que están yendo Por el descanso Dominical La Pampa Nos apuntaba A la gente De prensa De empleados De comercio Es la única provincia Que hoy tiene El descanso Dominical Quizás sea Santa Fe La próxima Veremos No se vaya Ya volvemos Al tercer bloque De valor de cambio Está por venir Agroactiva cumple 20 años Y en el aire Ya se respira Algo especial Se viene nuestro aniversario Y todos están listos Para el festejo Del 4 al 7 de junio En Cañada de Gómez Santa Fe Agroactiva cumple 20 años Lo celebramos juntos En el campo Vení a Agroactiva Y ganate un Chevrolet clase Cotar Una empresa de confianza Acompañándote ayer Hoy y siempre Señor productor Tenga cuidado Con el uso De los medicamentos Los antiparasitarios Mal empleados Tienen un efecto Perjudicial En la cadena De carne vacuna Sus residuos En la carne Los restan mercados Y bajan el precio Por eso A la hora De administrar Ivermectina Es importante Consultar con el veterinario Respetar los periodos De carencia Y nunca mandar El ganado a faena Antes del plazo Estipulado IPCBA Saber lo que consumimos Es valorar Lo que producimos Ideas que crecen En el campo Y construyen Nuevas realidades Monsanto lanzó La séptima edición De su programa Semillero de futuro Presenta tu proyecto Social o productivo Informate en Monsanto.com.ar Te esperamos En cualquiera De nuestras sucursales De la ciudad de Rosario Para que disfrutes De la más amplia Variedad de cremas Y postres helados Grido helados Disfrutemos juntos Oconels Primer pub irlandés De Rosario Platos típicos Cervezas Whiskies De diferentes regiones Del mundo www.oconels.com.ar www.publicidad.com.ar Fiambres embutidos San Agustín Telefono 03 402 490 286 Problemas de estacionamiento GMP Ingeniería Te da la solución Cochera automatizada Que permite estacionar Dos vehículos En lugar de uno Aprovechando el espacio aéreo Estructura robusta Y segura Bajos costos energéticos Y de mantenimiento Soluciones eficaces A problemas reales GMP Ingeniería Maderiza Maderiza Industria integral De la madera Más de 30 años Ofreciendo productos Y servicios Desde el bosque A la industria Y los consumidores Acompañando siempre Los grandes proyectos Y contribuyendo Al desarrollo En sociedad Maderiza Proveedor de proveedores www.maderiza.com.ar Pollos de campo Lechones Cabritos Corderos Nutrias Establecimiento Gallimberti El shopping De la carne En rueda 1961 Participación Igualdad Consenso Inclusión Debate Educación Consejo Municipal De Rosario